Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, miren, ve, aquí estamos, gracias, ahorita, vean aquí. Bueno, estamos hablando de 41 años cumplidos, 41 años cumplidos, bueno, miren, aquí estamos, cuál es su nombre, perdón, ok, cuéntenos un poco la historia, por favor, tan amable, el testimonio que contamos es el de Rosina Maya, el que sobrevivió, que está enterrado, sobrevivió a esta masacre, pero luego murió a los cuantos años, ella murió en el 2007, ella fue la que sobrevivió a esta masacre, es la película, es la única que sobrevivió, sobrevivió, no, sobrevivientes fueron tres, pero la única que denunció se lo fue, fue la Maya, ok, sí, introducí una malla de a mí, que me dijo Cote Amarillo, que la tiene presente, que es una hora de camino aquí para abajo, yo estoy viva porque la primer masacre de la coche armada, las del 8 de octubre, el 80 en la Guacamaya, masacre de la familia de Andrés Barrera, de Felipe Ponga, 12 personas, y le ponen a la Guacamaya, que el nombre del cantón, Guacamaya es su partida, diciendo que éramos guerrilleros, yo en ese momento tenía 22 años, yo no esperaba a la fuerza armada en la caja de Vareca, sino que yo cuando sabía, que venían las tropas, salía en guindas, en guindas es caminar, no buscando los caminos, que por los montes, donde fuera, a huir, a escapar, era una muchacha de 22 años, andaba mi primer bebé, seis meses en brazos, y yo la guinda la doy y voy a parar a Huateca, llegando a Huateca, cargo en manos yo, de un operativo, de la fuerza armada, me rodea la fuerza armada, y me dice, entregame tus papeles, que era lo primero que iba a entregar, era lo que pedía la tropa, porque si usted no andaba los papeles, también era guerrillera y la mataban. La cédula en ese tiempo. Sí, entonces no se perdonaba nada. Vengo yo con mi bebé, le saco la cédula al señor este que me tenía rodeada, este otro que tenía este lado, se mete manos a la bolsa, y saca un sobre más grande, porque había habido un soplón de estos caseríos aledaños, que había dado nombre y apellido. De todos, ¿eh? Sí, de todos los que conocía, pero gracias a Dios yo no caí en ese listado. Y me dice la tropa, ¿cómo putas es medio? Porque la fuerza armada no lo trataba fácil, y luego él no quería estar arriba. Que se encuentre en Huateca, me dice, y vos sos de mianguera, y le digo, mis papeles son de mianguera, porque yo vivo en un caserillo, el mozote, cantó en la botana de juicio, mianguera. Y es así, como yo me encuentro en acá. Y me decían, son guerrilleras, yo no soy guerrillera, les dije, yo ando rodando con mi niño. Sí. Viene este, así que no me encuentro en el listado, me entrega la cédula, y me dice, andirte a la mierda, me dice, antes de que me arrepienta. Y no me mató la fuerza armada, porque no me encontró en un lugar quemado. Si me hubiera encontrado aquí, no estuviera para contarles el cuero. Porque aquí éramos quemados como guerrilleros, y aquí no se salvaban nada. Me dice la fuerza armada, andirte a la mierda, salgo yo a rodar, de Huateca, 15 kilómetros por los montes, vengo a Huate Marío, que es una hora de camino aquí para abajo. Como en esos momentos, a ustedes le daban posada, y un vaso de agua, yo venía de André, porque en aquellos momentos, si a otros le daban posada, y la fuerza armada le encontraba en casa ajena, mataba aquí a toda su familia, diciendo que éramos guerrilleros todos. Por apoyar decían ellos. Sí. Y así como nadie, lo protegía a Huateca. Por el miedo que había entre la gente. Vengo a Jocote Amarillo, yo vengo a cocer maíz, y hago mis tortillas, y luego salgo y reúno a mi comunidad. Jocote Amarillo. Rufina Maya tenía seis hijos vivos, y los dos seis eran ocho. Y le digo yo, vámosle. La fuerza armada ya me leyó un listado que antes, y sus apellidos que ustedes callen en el listado. Me dice Jocote Amarillo, y mi gente, yo no me voy. Yo no me meto ni con un bando, ni con el otro, si es que yo no me voy. Yo como ya estaba amenazada, la fuerza armada, salgo a rodar cinco días, así que no me escucha mi gente, y voy a parar a Honduras, por eso estoy viva. Bueno, voy a dar a un campo de jupol, tal como Azacatera, ahí, miren, ahí pasábamos todos los días. Vengo, meses después, he escuchado el testimonio de Rufina Maya, cuando pasó a ser entrevistada, por Santiago, el operador de la radio, y pasa a dar el primer testimonio de Rufina Maya, dice la fuerza armada, en el mozote, fueron guerrilleros los que matamos, fue juego cruzado, y son guerrilleros y guerrilleros van a ser toda la vida. Viene Rufina Maya para ser protegida por la guerrilla, las paredes del convecto estaban de esta altura, esa es la tierra que les tira a nuestros mártires, que es a nuestros hijos. Sí. Viene Rufina Maya y empieza a dar el primer testimonio, cómo ella había sido traída a esta plaza. Rufina Maya, ella está ahí del 6 de diciembre con sus cuatro hijos, y su esposo. Porque acá el engaño que utilizó la fuerza armada, es que eran víveres que los iban a dar, y que era Marquitos Díaz, el libre de aquí la comunidad. Era un reservista. La fuerza armada le dice, abastece el mozote, son víveres que te vamos a dar, vas a ser protegido tú y tu gente. Viene Marquitos Díaz, empieza a llamar a la gente, Rufina Maya está ahí del 6 de diciembre, enterrada en las casas de Adoví, que es una casa que destruyó la fuerza armada, que al momento, que son estas viviendas que ven. El 10 de diciembre... Todas esas casas están ahí, pero algunas ya las han renovado. Todas son nuevas. Sí, todas son nuevas. Viene Rufina Maya, y Marquitos Díaz le decía, no se vayan, la gente ya se quería ir, porque los iban a ir nunca volvían. El 8 de diciembre, se dejó de ir con un monte de ropa base, ya sé que fue estrenado en las escuelas de América, en Estados Unidos, y el ojo de Vietnam, que trae para la zona de Morazán. Y la orden era tierra basada, yunque martillo. A las 5 de la mañana, el 11 de diciembre, que es el operativo, hace las dos filas las huertas armadas. Aquí, enfrente de la ermita, le estoy señalando la plaza. Empieza a separar a las muchachas adolescentes de 12 años para abajo, son capturadas por la tropa, llevadas al Cerro de la Cruz, que es el cerro más alto, Cerro Chingo, Cerro El Pantil. Las muchachas pasaron a ser violadas y masacradas por las puertas armadas. Esos cuerpos quedaron en la tempedia, como basura. Por eso de esos retos, no hay ninguno en las platas. Las violaron y las mataron. Y se perdieron los retos. Por eso no existen en las placas las muchachas. Porque cada placas es una familia. Viene Rubina Maya, ella, la fuerza armada dice, pasa a ejecutar y torturar a los ancianos, la tropa. Los ancianos andaban mechudos, la fuerza armada los agarra del pelo, y los torturaba, como cuando nosotros agarramos un alambre, para pandearlos, diciéndoles que qué parte eran de la guerrilla, si eran guerrilleros o qué eran, los ancianos mueren sin decir una palabra, adentro del hermito. Tenemos. Tenemos aquí a los ancianos. Adentro de ahí. Sí, adentro del hermito. Ahí tenemos el corredor. Que es lo que conservamos. Es lo de afuera que ven cerrados. Viene la fuerza armada, pasa a quitar los nuestros bebetes, los niños arrancados brutalmente, los brazos de su madre, y tirados al convento, que es el jardín de los inocentes. Al pie de hermito están los nombres generales de los niños. Viene la fuerza armada, después de esto, pasa. Así que deja sin hijos. Nuestras madres son llevadas a esta casa, la casa de Alfredo Márquez, ahí es una placa. Ahí son de encerrar las mujeres. Las mujeres son sacadas por grupos y llevadas a masacrar a la casa de Finael Rael Márquez. Que es donde se ha hecho la casa de la cultura, nombre y humor histórica de nuestras mujeres masacradas. La casa del techo rojo es. Al fondo allá. El techo rojo es la casa de Alfredo Márquez. Atrás allá es la casa de Finael Rael Márquez. De ese mundo. Dice Rufina Maya que desde las 5 de la mañana la fuerza armada empieza a sacar a las mujeres por grupos de esta casa. Llevaba un grupo a darle matariles. Luego venía a traer otro grupo. Para no tenerlos en tanto en esta plática, Rufina Maya llevada ahí como por las 5 de la tarde a las 6. Es el último grupo que llevan de esta casa. Queda abandonada ya. A Rufina Maya la fuerza armada la lleva, la pone en fila y ya empieza a masacrar la fuerza armada. Cuando empiezan a ver las mujeres con qué calibre son masacradas, dice Rufina Maya que se agarran abrazadas unas a otras suplicándole a la tropa. Que no las mataran, que les perdonaran la vida. Pero la fuerza armada, entre más suplicaban las mujeres, más mujeres por el tiempo. Porque aquí no hubieron solo balas, un arma corta, arma larga, de toda calibre, para matar a nuestra gente. Rufina Maya es la última de la fila, tal como estoy acá. Ella lo que hace es ponerse en oración, se va a arrodillarse al suelo y se queda en el arbusto de manzanas. Que hoy le dicen manzanas rosas, otra es de manzanas pedorras. Gente, aquí es manzana del campo. Allí se va a arrodillarse Rufina Maya. La fuerza armada le pisoteaba los pies, pero no miraban a Rufina Maya. Y la fuerza armada, así como está aquí enfrente de nosotros, usted, viene la tropa y dice, terminé de matar a estas mujeres. Así que las terminan de matar. Traen matatete tuza que teníamos en las casas de adobe, que es el maíz que teníamos nosotros para comer. Y los riegan alrededor y los ponen en juego. Pero dice Rufina Maya que nuestro cuerpo no prendía solo la ropa. Las fuerzas armadas se empurecen y los riegan gasolina para hacer exterminar nuestro cuerpo. La mitad del grupo se queda ya en la casa de Finarra, ¿eh? La otra mitad se viene a matar a los niños, que son los últimos que matan. La placa 13 es la de Rufina Maya, mira. Ahí está el niño. La número 13. Sí, ahí está Cristina, un niño de nueve años. Este niño le gritaba a Rufina Maya de aquí al convento y le decía, mami, venía a salvarlos de esta forma, los está haciendo la fuerza armada. Rufina Maya escuchaba las quejas de su hijo, pero ella no se movía porque estaba enfrente de las tropas. Las quejas del niño era la brutalidad de la fuerza armada. La fuerza armada para matar a los niños, le desvaseaba para algo, le pone el atagán que es un cuchillo filo, que es el que está enseñando en el Museo de la Revolución. Un soldado levantaba al niño y el otro le esperaba con el atagán. Así son masacrados 460 niños de 12 años para abajo, que son los guerrilleros que mataban a la fuerza armada aquí en el convento. 460 niños. 460 niños de 12 años para abajo. Todavía se conmueve la señora de él porque así la verdad que... Rufina Maya viene la radio Venceremos, que era la radio más buscada que estaba entrevistando en vivo a Rufina Maya, que es Santiago, Carlos Enrique González, que está vivo. Él pasa a proteger a Rufina Maya, porque la fuerza armada escuchaba la radio Venceremos y dice la tropa, oigan lo que dice esta mujer. Allí fue fuego cruzado, fueron guerrilleros los que matamos y viejo se va a decir. Y a esta mujer hay que buscarla para darle matariles. Y es como la guerrilla pasa a proteger un año a Rufina Maya. A un año después... Cuando ella dice matariles, es que la iban a asesinar, mi gente. Viene Rufina Maya, un año después, así que no la puede proteger la guerrilla, aquí en estos campos de masacre. Es llevada a los campos de refugio, nosotros estábamos en campos de juzgol. Desde ese momento, nosotros pasamos a ser ejecutados por la fuerza armada de aquí, con la de Honduras. Porque el hecho de haber llegado a los soldados vivientes, tenían que buscarlos a nosotros y matarlos. Para que no testificaran. Sí, para que no hayan testemón. Rufina Maya pasa a ser protegida internacionalmente, llevada a muchos países en vivo, por eso es reconocida este elemento de masacre. Y es así como Rufina Maya empieza a denunciar, nunca se cayó, aunque la fuerza armada anduvo detrás de ella. Para el 85 la fuerza armada se enfurece y se da masacre en el acampamiento de Honduras. Nosotros hacemos una resistencia a la fuerza armada, nosotros defendíamos a piedras y agarrotes, y la fuerza armada los tira a los pies para que cayéramos al suelo, para que nadie se defendiera a piedras y agarrotes. Y es así como la fuerza armada se enfurece, y tenía una fuerza, tenía furia, pues que los quería meter más para adentro, y hacemos una resistencia a nosotros. Decimos nosotros, si crean que los mate la fuerza armada, que los mate en El Salvador, no en tierras extrañas, y los ponemos en repatriación. Y es así como el primer grupo viene, el 8 de noviembre del 89, a vivir la última ofensiva aquí, que es nuestra segunda segunda monta desorganizada. Este lobo de la familia que ven aquí, lo ponemos aquí a otros palitos atravesados, o piedras. y veníamos estos tres días de este evento. Para el 92, para no ser más largo, Rufina Maya, va a ser entrevistada por Jorge Ramos, en esta plaza que estamos. Y esta es la primera placa que se pone, miren, ellos no han muerto, están juntos a nosotros. que fue para el 92. Cuando dejan no han muerto, están en nuestros recuerdos. eso es lo que quiere decir. Están juntos a nosotros. Y estas son las placas que se dan en la investigación, que son los caceríos aledaños. Pero ahí ven las cantidades que se han encontrado. Pero cada placa es una familia. Tenemos 18 años y están en esta labor, para que esto no se vuelva a repetir. Y es así como Rufina Maya, ella viene, empieza señales a los argentinos, ahí en donde encontró los restos, en donde habían quedado los restos, perdón, y hace la gestionación. Que fue allá, en la casa de Finarra, acá en el convento y en la ermita. A Rufina Maya la mataron toda la familia. La sobreviviente murió en el 2007. No, 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 la familia de ella. La familia, sí, los hijos, cuatro hijos y su esposo. Sí, eso sí. Y eso lo vivo ahí en persona y eso es lo que denunciaba. Estaba joven todavía. Sí. 42 años. Ahí está la edad que tenía ella, ¿cuántos? ¿Qué años nacida? Bye. Para el 92, cuando se dieron los acuerdos de paz, como nosotros los familiares de las víctimas, aunque estamos presentes aquí, exigimos la exhumación, porque la tropa decía que éramos guerrilleros. Y aquí está, mire, como la fuerza armada dijo que eran víveres que los iban a dar, mujeres embarazadas a montón, mire, que los víveres que los dan, es el atacarán en el vientre de la madre. Esa es la investigación que se da. Y eso es lo que no quería la fuerza armada, que lo pusiéramos a prueba. Él decía, son su familia y no lo van a hacer. Y esto es lo que hacemos nosotros aquí para el 92. Sí. Al 94. Y es así como los argentinos vienen un día y dicen, a nosotros no los van a detener porque el primer grupo lo detienen. Los argentinos son un grupo solidario y ellos empiezan a exhumar. Ellos dicen, nosotros nadie los va a detener porque somos pueblo solidario. Empiezan a exhumar desde Arambala, ranchería Toriles, el motote, la guacamaya, el jocote amarillo, la joya, el cerro Pando, y todos los alrededor de este lugar, pero donde encontraban más retas de masacre a los niños. Allí se encontraban 146 personas, 140 menores de 12 años que fueron niños, fueron exhumados ahí y pasan a ser enterrados acá. Todos están acá. Sí, todos los que se han encontrado. Pero no un cuerpo entero que es pedacito de huesamentas así. Mirá, esos son los cajoncitos que los argentinos trajeron para nosotros los familiares de la víctima y pasan a ser enterrados acá. El único cuerpo entero es el de la sobreviviente. Murió en el 2007, tiene 15 años de fallecido. Y está acá también. Aquí está, cuerpo entero. Por eso le digo, ahí está su cara y el año que ha nacido. Ajá, la sobreviviente. Allí puede ver también imágenes que han grabado en las paredes. Sí, y este es mi cumulita, mire. Cocote María de Rufina Maya, mire. Esta señora es quien encuentra Rufina Maya, doña Matilde, que es de un año que murió. Ella cuando dijo a la Fuerza Armada, voy a dar vino el mozote, ella abandonó su casa, pero para las cuevas de la Huilisca y encuentra a Rufina Maya, la baña. Rufina Maya no iba con hilacha de su vestido. Solo espinas de mezcal encertadas en su cuerpo. Porque nuestro patrimonio era el NK en el Maguay, cuando Rufina Maya huyó y de aquí para Jocote Amarillo. Que no era calle lo que iba a cruzar, sino camino rudal. Quedó como loca la pobre de ver tanta mazaca. Dice que de tanto, dice que no sentía cuando le sacaban las espinas de su piel. Que es el libro, Luciernes Nemozoto. La película que se ha firmado ahorita en San Salvador. Hay una película de él. La están haciendo ahorita, ya la van a tener en la venta. Te va a parecer bueno, mi gente, ahí estamos. Luciernes Nemozoto. Gracias, gracias. Le agradezco mucho por su información. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos sigue en esta página, en este reporte. Lo llevo a ver el piso original de la primera ermita y el...